La Cámara de Diputados tiene previsto el tratamiento del proyecto de ley de difusión de la música orientado a promover la difusión de la música nacional con la finalidad de vigorizar esta expresión del arte nacional y la actividad laboral de sus creadores e intérpretes para lo cual se pretende exigir a las radioemisoras y televisoras la emisión diaria de un porcentaje mínimo de música nacional de creadores bolivianos. A través de la aprobación del presente proyecto de ley la población exigirá la presencia de música boliviana en la programación a diaria emitida en radio y televisión ya que este tipo de apoyo catalizaría, fortalecería la demanda necesaria para vigorizar esta expresión de arte nacional y la actividad laboral de sus creadores e intérpretes. Promovería además la difusión de la música creada por autores a compositores y artistas bolivianos dentro del marco normativo legal vigente.